Hola, muy buenas, soy Héctor Lacosta, el cantante de Tu Otra Bonita. Es un placer poderos mandar estas palabras y este vídeo. Nosotros somos un grupo de aquí de España y que poco a poco estamos intentando que nuestra música os llegue. Hace poco más de un año estuvimos ya en vuestro país presentando nuestras canciones en Bogotá, Cartagena y Medellín y la verdad que funcionó genial. En alguno de los conciertos agotaron las entradas y la gente cantaba nuestras canciones como si lo hubieras escuchado toda la vida y fue maravilloso sentir eso, la verdad. Cuando uno sueña ser músico, piensa en estas cosas. Tu Otra Bonita es una agrupación madrileña que desde el 2008 recorre España tocando ritmos pop, flamenco y tonos rumberos que se mezclan con la estética indie pop. Con su nueva canción Mi Cura, este quinteto ha querido hacer un canto al amor para recordarnos qué es lo más bonito que podemos sentir, aunque a veces sufrimos por su ausencia. Quería presentaros nuestra última canción que se llama Mi Cura, es un single que reciente hemos sacado y que hablo, aunque es muy difícil explicar el contenido de las canciones, porque es un resumen de una vida. Habla de cómo una sonrisa, una mirada puede hacer que nos cambie todo y todos los males y todo eso que tenemos en el interior que nos apena, desaparezca. De eso habla la canción, básicamente, y que hay un párrafo o una frase que lo resumen muy bien, que dice, metiste gominolas en mis parpadeos. Esta canción la produce Campi Gampón, que entre otros artistas que han producido ha sido Avetus Tamorla o Jorge Dresler. Estamos súper contentos del resultado y tenemos la colaboración de la voz de Beat Mirallas, que es una artista que también, bueno, es músico de Alejandro Sanz y se mueve por todo el mundo y es extraordinario. Espero que os guste, bueno, por lo menos que le deis la oportunidad de escucharla. Yo estoy deseando que pase esto para coger un vuelo e ir directo a vuestro país y que podáis escuchar nuestras canciones de nuevo, las nuevas. Y dentro de poco, además, tendré el gustazo de poder colaborar, poner mi voz en un tema de un artista colombiano, que es Juan Astronauta, que es un saxofonista maravilloso y que compone unos temas extraordinarios. Entonces, bueno, poco a poco iré poniendo mi semilla en vuestro país. O sea que nada, desde aquí os mando un besazo muy fuerte. Muchas gracias por darme esta oportunidad de presentaros mi canción, o nuestra canción, y que lo disfrutéis. Un beso y que vaya bien. Muchas gracias a tu otra bonita por hacer parte de nuestra playlist de hoy. Estamos ansiosos por conocer su nueva colaboración junto a Juan Astronauta. Gracias.